Mierda que era tan arrecha de pan Bueno de verdad que yo no se que estamos pensando los venezolanos Es increíble esta vaina lo que se está viviendo aquí en Venezuela Que vaina tan triste a todos estos panes a todo el mundo Todo lo que nos está pasando a todos Pues esta verga es problema de todos nosotros Ando trabajando por aquí por mi zona ahorita Y en menos de un ratito veo dos atracos Una señora, una cartera, unos motorizados Se te quedan viendo, ven a todo el mundo, te roban Nadie hace nada En la esquina de la Roma de Guaparo Y ahí una de cabalas ¿Quién coño de madre? ¿Quién botes en este país de mierda? ¡No jodas! Todo mierda está acabado Yo recorrí 27 farmacias buscando dos medicinas para mi esposa Que está jodida Que tiene una vaina ahí No sé, los dos tenemos cálculo Alguna huevona No sé que es lo que tengo Pero hay panas que ya estoy arrecho Estoy obstinado a este huevo Nada se consigue, panas Cada día más venezolanos buscando manera Hice esta mierda Más bien de levantarte para ir a echarle bolas Todo Yo no sé ni qué pensar que esta mierda Dos viejos tirados No sé si lloro por la rechera Por tristeza Por los hijos míos Por las familias Yo no sé Pero esta vaina está demasiado jodida Dos atracos menos de media hora Eran huevonas rechos No se puede ni salir para ningún lado No se puede estar tranquilo De verdad que es deprimente Panita No se está acudando este huevo No joda La política es una sucia de mierda Que nos tiene jodido a todos A todo el mundo A todo el mundo Aquí no hay oposición Aquí no hay un coño de madre Aquí no hay nada Aquí no hay oportunistas Gente que está No joda Los cómodos Los que están con el gobierno ¿Quién más está más cómodo de esta mierda? Más nadie Aquí no se puede decir nada Aquí no se puede invertir No se puede tener un coño Cada día todo está más caro La delincuencia está demasiado desatada No joda chicos Cerca de pana Ya es hora que despertemos Que reaccionemos Que busquemos manera No sé No joda Es que ni con el voto Se puede una mierda Qué impotencia Gracias Gracias